Bueno, vamos a ver. Teorema de Roucher. ¿Qué es el teorema de Roucher? Bueno, yo voy a explicar teorema entera. Frobenius, que ya cubre todos los casos. Vamos a ver. Si yo tengo un sistema de ecuaciones que tiene su matriz de coeficiente, que es A, su matriz completa, que es, ¿cómo le pone ahí? A' A' Vamos a ver. Si el rango de A es igual al rango de A', ¿cómo es? ¿Cómo es? Hay tres tipos. Compatibles. Y si no, si el rango de A es distinto del rango de A', es incompatible. No tiene solución. Pero si es compatible, te pueden dar dos casos. Si es compatible, y el rango de A es igual al rango de A', es igual al número de incógnita, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Determinado. Y IN es cuando es distinto, cuando es masico. Es un sistema compatible y determinado. Y cuando el rango de A es igual que el rango de A' y menor que el número de incógnitas Significa que me faltan ecuaciones Sistema compatible indeterminado Me he inventado uno de cada tipo Me he inventado un sistema compatible determinado A ver si no me equivoco Me han dado huevos Más Y más Z igual a 2 2X menos Z 5 Y X menos Y más 2Z Menos 1 ¿Vale? ¿Cómo es ese sistema? Por rango Yo cojo Para mí lo mejor es inventárselo Porque te lo inventas y sabes lo que te va a salir ¿Cuál es el rango de A? Puedo acordar el determinante este Sería 0 Menos 1 Menos 2 Más 1 Cero Menos 8 Distinto de 0 ¿Vale? No, no Este sin escalones Sin escalones Hace el rango de A Que es menos 8 Como es distinto de 0 Este es más fácil Porque si el rango de A es 8 Esto lo veo por aquí Digo, si el rango de A Es igual a 3 Como A Está dentro de A El rango de A ¿Cuál es? El mismo Tiene que ser 3 Claro Si yo tengo 4 columnas Y 3 son independientes Pues 3 son independientes El rango es 3 Las 3 filas son independientes ¿Vale? El problema viene cuando el rango de estos dos El rango de A' también es 3 Y es un sistema Compatible Determinado Y ahora me voy a mover porque a mi no me gusta hacerlo Por rango Porque hay que liarla mucho Hay que hacer mucho determinante Entonces veis que es compatible determinado Es muy fácil Si el determinante de A distinto de 0 Es compatible determinado Punto pelota ¿Vale? Porque el rango de A es igual que el rango de A' Porque A está dentro de A' Si El determinante de A es menos 8 Por tanto El rango de A es 3 ¿Cuál es el otro caso? O caso Que me lo he inventado también ¿Cómo aseguro de que sea un sistema compatible Indeterminado? Si yo me lo invento ¿Cómo me aseguro de ello? Cojo 2 Y lo asumo Esta me la estoy inventando X más 2X 3X ¿Vale? Yo sé que ese sistema va a ser Compatible e indeterminado ¿Por qué? Porque tengo solo dos ecuaciones Y tres incógnitas Esta ecuación no añade información Cualquier día te va a venir Y te va a ir sin él Gracias Venga Porque esta ecuación no añade información A estas dos Yo ya esta la podría sacar A partir de estas dos ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo demuestro? O me doy cuenta Pero yo No me doy cuenta ¿Vale? Si no me doy cuenta No pasa nada Porque siempre hay un método Que hace El determinante de A ¿Vale? ¿Cuánto vale el determinante de A? ¿Cuánto va a valer Antes de hacerlo? Decírmelo Si el rango no es 3 Es 2 ¿Cuánto vale el rango de A? No, para hacer 0 Tiene que dar 0 Porque esta fila es La suma de estas dos Tiene que dar 0 Y Ah No pasa 0 Si Va a dar 0 El rango va a 0 Eso es Por la gloria de mi madre Efectivamente Da 0 Ya lo sabía yo Pero ahora viene el quebranto Para mí Para mí es un quebranto B Si es Para ver si es Compatible indeterminado O incompatible Por determinante Tengo que hacer Estos 3 determinantes Sustituir O sea Hacer todas las parejas posibles Es decir Sustituir la primera columna Los de semana santa Tienen que pagar más Impuesto por gastar más las calles Si, si Sustituir por crame Todo el día gastando la calle Y No, por decir algo Por provocar Ahora Vais a hacer estos 3 Y os va a dar 0 ¿Vale? Os lo aseguro Pero es un trabajo Muy largo No es más fácil hacerlo por gao Y ve que al final Te dan toda la fila 0 ¿Cómo lo va a pedir vuestro profesor? Vuestro profesor ¿Has explicado esto? ¿Cómo os he explicado Cuando un sistema Es compatible Indeterminado? Mira, a ver Anda Voy a sacar Para poner más esta gente Es que para mí Es la clave ¿Cómo? ¿What? No, ayer ya te tomaste Todos los wikis del mundo ¿Cómo? ¿Rusé? Esto es Rusé Malamente no se dice Pero bueno Aquí en Andalucía sí ¿Qué? ¿Alguien quiere quedarse con un perro? Que han encontrado perdido por ahí En Andalucía se dice A más a más A más a más Atención Ocho frases que me han dado Los estudiantes de ingeniería No te preocupes Seguro que a la próxima prueba Mentira ¿Qué tal el examen? Mal El examen mal Asqueroso ¿Pero no has acabado La carrera todavía? ¿Pero tan difícil es? Dice El hijo de Fulanita Se hizo la carrera En cuatro años Claro Bueno Ahora le voy a enseñar a Marina La foto ¿Cómo lo hacéis? Contadme Una foto Luego te la enseño Tranquila Te va a encantar Bueno Tu padre me puede denunciar Le puede enseñarte esa foto ¿Eh? Los determinantes Eso es un infierno Eso es un infierno Yo no lo veo De verdad que no lo veo Pero bueno Oye Que si hay que hacerlo Se hace Venga vamos a hacerlo Seguro que hace los tres determinantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Se repite cada uno Claro Hay que va a salir Este me va a dar a cero Efectivamente Este da cero ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Lo que no quiero es liar o más Porque no es eso Me creía que era Cramer Lo que tú has hecho Pero no es Porque deja Igual Lo hace Pero al segundo Ya le da distinto de cero Es que hay que hacer los tres Y en cuanto uno te dé distinto de cero Es que es incompatible ¿Vale? Pero aquí los tres No van a dar cero Efectivamente Esto da cero Entonces ¿Qué hace los tres? Que te dan todos cero Es compatible indeterminado Que uno te da distinto de cero En cuanto uno te dé distinto de cero Para Y es incompatible Pero este yo ya he previsto Porque lo he preparado Como los tres me dan cero Es un sistema compatible indeterminado Es decir Si todos dan cero Quiere decir que esta columna No añade información a estas tres ¿Vale? Entonces Entonces Rango de A' Es 2 Como el rango de A es 2 Es igual rango de A' Y es 2 Es un sistema compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones ¿Vale? Bueno Para que vayáis haciendo algo de miento Ahora voy a hacer los 3 o 4 que os van a ganar el examen Que a veces acierto No son fáciles No son fáciles ¡Ah! Un cocodrilo en la camiseta ¿Qué estabas haciendo a las 9 y 26? ¿Durmiendo, no? ¿9 y 26? Sí ¿Eh? Te has perdido el momento pi No, no Lo único que te tiene que levantar Que era el momento pi Ya está Pi Hay que explicárselo a toda la gente A ver 14 de marzo de 2015 ¿Vale? Los ingleses tú sabes que ponen el 3 primeros El año 9, 26 53 ¿No era? O algo así Bueno, pues estos son los primeros decimales de pi ¿Qué pasa? O sea, que gana el Madrid una copa uropa y lo celebra ¿Yo? Y ahora Bueno, gana el Barcelona una copa uropa y lo celebra Y ahora Sale un número que está en todo lo que hace y no lo celebra Qué triste Bueno, es que todos decimales imposibles Tiene un número finito de cifras La fecha y la hora Bueno, no A ver No, no, no Claro Tú, en el segundo ese Ha habido un momento en que si tú coges todos los decimales de ese número Te coinciden con pi Claro que sí Claro que sí Sí, sí, sí Vamos Bueno Sí Borro Me queda el ¿Cuál me queda? El inco El incompatible como me lo invento yo Como me la maravillo yo Para hacer uno incompatible Pues yo hago algo que sea imposible ¿Vale? Que es imposible Yo sumo esto X más 2X 3X Y ahora en vez de poner la suma aquí Pone 7 Pongo por ejemplo No, voy a poner 0 para que sea más Sí, pero que no coincida Que no coincida Entonces, claro ¿Qué pasa? Bueno, esto ya lo he hecho ¿Vale? El rango de A es 2 Ahora para hacer rango de A' Tengo que hacer Estos tres determinantes Tengo que hacer Agosto 3 Y uno me va a dar distinto de cero Ya este me va a dar distinto de cero, paro Paro y digo que es un sistema incompatible ¿Vale? Porque el rango de A es 2 Y si estas tres columnas son linealmente independientes Es que el rango de A' es 3 Entonces como el rango de A es 2 Y el rango de A' es 3 Es un sistema incompatible Eso es lo que hay que hacer con TO Si han enseñado por determinantes Pues mala suerte Yo lo enseñé por GAU También depende del sistema Depende ya